Oiga, ¿y a usted que lo invitó? Nadie, yo me invité solo Sácame este colado y mátamelo allá afuera ¿Ya oíste? Jálale para afuera, porque te voy a quebrar Silencio señores Brindemos por la gente de la sierra Y brindemos por México Y que viva México señores ¡Que viva! La fiesta de los perrones Ahora se está celebrando Hay jefes de Sinaloa De Michoacán y Durango De Jalisco y de Sonora De Chihuahua y Colombianos El acordeón y la tuba Es el sabor de la fiesta Al rojo vivo se pone Que el más dormido despierta Con visto de todas clases Y el alivian en la mesa En esos fiestos nonones La cosa está muy flipada De todo hay como en botica Para la gente invitada Allí no miras gorrones Es pura gente pesada Entro con onas del año Otros en carros blindados Llegan en limos de lujo Y hasta en aviones privados Ni que lo dudes señores Son perronones pesados El gobierno ya lo sabe Donde se van a reunir Porque no van a agarrarlos No les ha de convenir O simplemente les sacan Porque se van a morir La mafia siempre ha existido Igual que la corrupción Y no crean que va a acabarse Con la certificación Es cuento de la política Va a ser la más de emoción Sabemos que el narco imperio Nunca lo van a tumbar Si en la política grande No dejan de cooperar Si andan en el mismo barco Juntos lo van a remar Música 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 Música